Bueno y nuevamente el senador Abel Nazario fue arrestado por las autoridades federales y el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, sostiene su petición de renuncia con nosotros el portavoz de la minoría popular en el Senado, Eduardo Batea y candidato también a la gobernación y que piensa de la decisión del líder senatorial, así que le damos los buen días. Hola, buenos días, buenos días a ti, pues mira, obviamente lo que está pasando en el Senado es una cosa insólita, pero es una doble vara de Tomás Rivera Chatz, porque le pidas renuncia a un senador y no le pidas renuncia al superintendente, que es su protegido, o sea, aquí básicamente hay una corrupción que se está viendo en este Senado y en el otro que dirigió Tomás Rivera Chatz también con el superintendente, así que, y con el chuching y te acuerdas de aquellos senadores y todo aquello, o sea, Tomás Rivera Chatz no ha logrado, o a lo mejor ha fomentado, pero no ha logrado un Senado que sea limpio, un Senado que sea honesto, un Senado que no tenga unas acusaciones serias de corrupción, y este con el fantasmismo que está viendo, y fantasmismo no es otra cosa que miren, que es robarle a Puerto Rico, usted le paga empleados que no trabajan, y eso está mal, y eso hay que acabarlo, no solo en el Senado, eso hay que acabarlo en todo Puerto Rico, y es parte de lo que yo estoy seguro que va a ser la campaña 2020, corrupción sí o no, esa es la decisión del 2020. Batia, pero hemos escuchado, hemos escuchado ahí donde usted está sentado, en esa silla, hemos escuchado un político tras otro, ¿verdad?, con este mismo discurso de que se va a hacer algo en torno a la corrupción, a la ética gubernamental, pero realmente, ¿qué se va a hacer para que el que va a ir a votar se sienta confiado que va a haber un cambio? Porque esto es cuatro años tras cuatro años, otro cuatrenio, otro cuatrenio, diferentes administraciones, y en las diferentes administraciones siempre cae alguien, y es por corrupción. Está bien, está bien, pero aquí lo importante es, y esto que estamos hablando es fundamental, no solo es las leyes que existen y la transparencia que yo digo que tiene que haber, transparencia es que todos los contratos estén ahí, que todo esté limpio, que todo esté a la luz pública. Pero ¿cómo va a haber esa transparencia? Bueno, tiene que haberla porque se obliga por ley que todos los contratos, que es lo que yo estoy sugiriendo que se haga, que todos los contratos, todo, esté puesto en las redes, en internet, que todo, o sea, que la prensa no tenga que estar buceando, buscando, para encontrar las cosas, que todo se sepa, yo creo que lo mejor es la luz del sol, es mejor desinfectante, pero... Pero eso es un largo camino, eso no es ni a corto plazo. No, no, eso puede ser a corto plazo, pero lo que sí es importante que se sepa es que aquí no va a haber una lucha contra la corrupción que sea una lucha efectiva. Si el líder máximo, si el que está a cargo, está encubriendo, si el gobernador de Puerto Rico, como era Ricky Rosselló, está encubriendo, si los que están alrededor de Tomás Riverachá, si el propio Tomás Riverachá se están encubriendo, este es el problema, el problema es la ética del líder. Y por eso es que yo entiendo que más allá de una ley aquí, una ley allá, aquí se trata de escoger las personas que tengan la valía moral, o sea, yo llevo 20 años en esto. Pero si esos son los ejemplos, imagínense, si ese es el ejemplo a seguir, los demás lo van a hacer. Por eso es que te digo que el ejemplo tiene que venir, mira, yo llevo 20 años en el servicio público, ni un solo señalamiento de corrupción, he manejado sobre 500 millones de dólares, esa es la verdad, y he sido auditado una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y que me auditen todas las veces que sean. Pero eso es lo que para mí es importante en el servicio público, uno no puede simplemente tirar la toalla y decir, ah, es que siempre va a haber corrupción. No, hombre, no, no tiene que haber corrupción, y tenemos que batallarla. ¿Y cómo mantenerse limpio? Pues manteniendo el liderato, por eso es que tú eres el líder, y por eso es que yo quiero ser el líder de Puerto Rico, y por eso es que yo quiero ser el gobernador de Puerto Rico, porque tenemos que enseñarle al mundo entero que podemos hacerlo, y que podemos tener el ejemplo, y que podemos tener el gobierno limpio, y que el país quiere gobierno limpio, y que no hay, mira, no hay estatus, no hay estadidad, ni independencia, ni desarrollo de Lela, no hay creación de empleo, mientras haya corrupción. Aquí la corrupción es la enfermedad, es el mar, es el cáncer que nos está comiendo en Puerto Rico, y eso hay que acabarlo ya de una vez y por todas. Batia, sobre Nardén Jaime Espinosa, que quedó fuera de la papeleta, ¿qué piensa en torno a esto? Mira, eso es un caso que llevó el Partido Popular, es un caso donde, te confieso que no he leído la decisión de la jueza, salió creo que ayer, en algún momento salió ayer, no he leído la decisión. ¿Y falló en contra? Sí, es un asunto que yo honestamente creo que lo debieron haber dilucidado los electores en Humacao, pero no he leído el argumento legal. Ok, y en torno a las encuestas, sabemos que los pasados días salió favorecido ante los otros candidatos por el Partido Popular Democrático, sin embargo, en la encuesta en el día de hoy del periódico El Nuevo Día, quien sale favorecido si es, pues obviamente comparándolo o poniéndolo en carrera con el Partido Nuevo Progresista, con Pedro Pierluisi. Pedro Pierluisi sale a la delantera cerca con un 34% o usted con un 22%. Muy bien, yo creo que tenemos trabajo que hacer. Lo que te aseguro es que el pueblo de Puerto Rico quiere un gobierno limpio y eso es lo que yo vengo a traer y lo que yo represento en esta campaña. El señor Pierluisi que bregue con su partido y lo que está pasando en su partido. Yo vengo a traer un gobierno limpio, un gobierno que ataque la corrupción, un gobierno y un equipo completo, dentro y más grande que el Partido Popular, porque tengo mucha gente, o sea, obviamente tengo la mayoría de los populares que están conmigo, pero obviamente esto se amplía, es una alianza grande de gente buena de Puerto Rico que quiere meterle mano y quiere lograr sanear al país. Y yo estoy seguro que eso es lo que va a prevalecer. Yo creo que unidos, unidos, pero es que más que yo, Puerto Rico tiene que prevalecer, se nos va la vida en esta elección y yo quiero representar y quiero estar ahí en este proceso grande de que más allá del Partido Popular, que obviamente es fundamental, creemos una alianza grande de puertorriqueños que vamos a combatir la corrupción. ¿Qué patia aprendió del verano 2019? Que hay que escuchar a la gente y por eso yo estoy yendo a los pueblos y le llamo escuchatorio. La gente tiene coraje, la gente está molesta, la gente no tolera más y lo que me parece que es extraordinario, yo me uno y celebro al pueblo de Puerto Rico, nadie quiere tolerar más los abusos, la indignación que tiene la gente porque estén contratando a los hijos y a los sobrinos de los alcaldes y de los... O sea, eso está mal, los hijos de los políticos no deben tener favoritismo aquí, nadie puede tener favoritismo, eso es lo que aprendimos todos. Yo creo que es importante que esa elección la inyectemos al gobierno de Puerto Rico, esa es una de las razones fundamentales por las que yo quiero ser gobernador del país.